Bueno, yo a toda la ciudadanía de la Romana, el pueblo dominicano, que yo lo que necesito es que la policía haga su trabajo, que quiero justicia porque no fue un perro que mató, fue una persona inválida que mató. ¿Para cuándo se aplazó usted? Eso dije tres meses de cohesión, le metieron. ¿Qué le dicen? ¿Por qué fue el hecho? No estoy en eso, no sé. ¿Hay de cierto de que él le había conseguido un dinero? Sí, él tenía 7 mil pesos en la carretera, le cogían la carretera con todo y se la llevaron. ¿Le habían solicitado 100 pesos? Yo y eso. ¿Tu nombre? Freddy Antonio Soria. El padre de muertos, de Ale Mateo Rijo, que me costó mucho trabajo para mantenerlo.